El Club Deportivo de Fútbol Sala Camino Cienta abre hasta el próximo 7 de julio su periodo de inscripción. Los interesados deberán acudir a la entidad bancaria de Bantierra e ingresar 100 euros al número de cuenta del club en concepto de inscripción. Además deberán indicar el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del alumno. Las categorías de fútbol que componen el club son Aspirantes, alumnos nacidos en 2010, Prebenjamín nacidos en 2008-2009, Benjamín, alumnos del año 2006-2007, Alevín del año 2004-2005, Infantil, alumnos nacidos en el 2002-2003, Cadete, alumnos con fecha de nacimiento 2000-2001 y por último, Señor Femenino, formado por chicas nacidas después del año 2001. Esta última categoría a su precio de inscripción es de 150 euros. Para más información referente al Club Deportivo de Fútbol Sala Camino Cienta puedes acceder a la página web o a su perfil de Facebook o Twitter. También puedes mandar un correo electrónico a la dirección cdcaminocienta.yahoo.es Desde el club animan a todos los jóvenes arnedanos interesados en el fútbol sala a compartir su afición con ellos.